Con tu permiso Julia Cuando camine ella baila, solo una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol Cuando camine ella baila, solo una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer ¡Ay! ¡Super amor! Con tu vibe me doy vida y yo me dejo mover Por mi morena bonita, la más hermosa mujer Con tu vibe me doy vida y yo me dejo mover Por mi morena bonita, la más hermosa mujer Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar ¡Ay! ¡Es que está bomba también! ¡Qué negra, eh! Yo la quiero ver Mi morena Donde ella esté Mi morena Yo voy a bailar Mi morena Con esa mujer ¡Ay! ¡Mi morena! Tiene en su cadera ¡Mi morena! Un girasol ¡Mi morena! Tiene esa morena Mi morena Mi corazón ¡Ay! ¡Mi morena! Música Yo la quiero ver, mi morena, donde ella esté, mi morena, yo voy a bailar, mi morena, con esa mujer, mi morena, tiene en su cadera, mi morena, un girasol, mi morena, tiene esa morena, mi morena, mi corazón, mi morena, mi morena, que buena es, mi morena, mi morena, la quiero tener, mi morena, lleve esa morena, mi morena, un vacilón, mi morena. Mi morena, me gustamos todos, mi morena, tiene esa morena, mi morena, me gustamos todos.